Bien, aquí está la Internacional Mamola con cachicha en pie, míralo ahí Salí tempranito a las calles para ver donde yo aterrizo Para ver donde compro mi cerdo de la cena de esta noche 24 Que todo el mundo espere el año entero, así que ya saben Salí con Jumellín en las cámaras y la Internacional Mamola en el micrófono Vamos a ver donde yo aterrizo y llevo mi cerdo para la cena Aquí estábamos con don Fausto, ¿no? Efectivamente ¿El apellido suyo? Fausto Gutiérrez Fausto Gutiérrez El trabajo suyo es especialmente azar cerdo, usted no se llama nada en el año Azar cerdo ¿Y después qué trabaja usted? Bueno, yo hago de todo lo que se pueda hacer ¿Qué usted le echa a su cerdo? Porque la gente ahora mismo está calculando a ver quién lo sazona mejor El sazón suyo, dígame, detálleme el sazón Ah, no, eso tiene orejas, eso tiene muchísimas cosas, productos ¿Para que quede bueno? Para que quede bueno Ah, ¿y qué tipo de leña usted usa? Porque también, usted no se da cuenta que están, están deforestando también Porque usted es asando los cerdo también, los árboles hay que cortarlos Para usted meterle leña al cerdo, ¿usted cree que eso está bien? Eso, eso está bien porque eso es leña de, de, de cambrón De cambrón Sí, exactamente Pero entonces usted le mete una puya al cerdo por detrás Claro ¿Y eso está bien? Eso está bien Ah Claro que sí Ah, ¿y a usted le gusta que lo puyen a usted? Bueno, pero imagínate que se va a hacer Ah, ¿y si a usted lo puyen, ¿qué usted hace? No, después cuando se murió, puede puyarlo Ah, ah Sí Después de este dado, ¿usted cree que usted puede apoyar eso? Que a usted le ponga una puyita atrás Después cuando se murió ya Ajá Pueden puyarlo Ajá, ¿pueden puyarlo? Claro Vamos a pesar esa vaina Sí Yo confío en usted Yo te digo que está bien sazonado ese Está bien sazonado Yo inventí unos papeletos grandes, vea ahí Ah, exacto Vamos a ver cuánto pesa el puerco Vamos a ver Ajo Ahí 14 libres y media ¿Cuánto hace son dinero? Ahora mismo te digo Vamos a ver 3.500 Ok Yo vengo ahora, déjame completar la vaina Vengo ahora, venga Déjame completar el dinero Porque no salí con el dinero completo Pero está bien Vengo ahora Aquí me encuentro con Moisés Como usted Buen día ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien Contento de estar preparándole la cena de Navidad a la gente dominicana A la gente dominicana de verdad Que tú amaneces trasnochado Para que la gente pueda degustar esta noche en familia Ese tajo de ese cerdo asado Una cosa Tú lo sazonas bien Claro que sí De primera ¿Qué tú le pones al cerdo? Bueno, se le echa su orégano Su ajo Su chín de cebolla Su chín de pimienta Y por ahí nos vamos Por ahí te vas Saben que también la higiene El alcalde de la ciudad El alcalde de la ciudad Le está poniendo mucho, mucho, mucho empeño En que ustedes tengan higiene Para llevarle el cerdo asado Con mucha calidad Porque se están enfermando Mucha gente ahora Andan muchas enfermedades Y van a regular eso ¿Cómo tú asas tu cerdo? ¿Tú te lavas las manos? ¿Te pones guantes? ¿Cómo la vas? Claro, nosotros El ayuntamiento pasó por aquí Nos dio Nos equipó con mascarilla Con guantes Y nos dijo Vamos a mantener el orden Estamos trabajando para mantener el orden Y eso es lo que estamos dando al pueblo también Moisés Hay una queja de todo el pueblo Que consume el cerdo asado Que ustedes hacen su puerco aquí Y cuando va a la venta Le llega a la casa Llega sin el rabo ¿Qué ustedes hacen con el rabo? Ande, el fuerte Lo que pasa es que el rabo Se lo llevan a medianoche ¿Se lo roban el rabo? Ah, sí, señor Pero el rabo se lo roban los hombres Porque a los hombres Les gusta el rabo a los hombres ¿A qué sea? Así es ¿A ti te gusta el rabo? A mí me gusta, me gusta Moisés, tú eres dominicano De pura sepa Sí, porque tú me estás como Tramboleando la lengua rara No, 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 no Estamos aquí Nacimos aquí Ah, que tú naciste aquí Y el papá tuyo, ¿de dónde? No, es dominicano Dominicano ¿Y tu mamá también? También dominicana Y el cerdo que tú asas También es dominicano Así es Entonces tú nada más Le pones la puya al puerco Solamente Solamente ¿Y no la usas para más nada la puya? Para más nada Ah, pues se le cayó la puya al hombre Gracias, Moisés, gracias Dame un chequeado ahí a los cerdos Que están aquí la gente Ya comprando ya tempranito Mira ahí Cerdo asado de Moisés El mejor Con calidad sazonado Con ajo ¿Y con qué más? Ey, con mucha pimienta Adelante Cachicha Jumellín Rodando cámara Bien, yo me encuentro ahora mismo ¿Cómo se siente caballero? Aquí está la Internacional Mamola Para Cachicha, ¿no? Placer Placer José Miguel José Miguel Su nombre caballero Blanco ¿El bronco? ¿Ves? ¿Cómo? Blanco Blanco ¿Tú eres blanco? ¿Y cómo es? ¿Tú viniste por dónde? ¿Por Jimaní o por Dajabón? Dajabón Por Dajabón ¿Y usted? ¿El nombre es suyo? Felito ¿Felito? ¿Por dónde tú entraste, Felito? Dajabón Por Dajabón Señora, ellos son los responsables De amanecer aquí Aquí en ese asadero Que ya ustedes vieron ahí En el fondo El ambiente ahí Para asarle los cerdos Para que le llegue a usted Este 24 Con mucho sacrificio Ellos Ellos dejan su mujer sola Para venir aquí Solita ya en una cama Sin saber lo que está pasando Dime No está pasando nada Mamola Esa mujer está bien No, pero yo no Acotejaíta Yo no he dicho nada Papi No, y te adelanta Estamos bien Estamos bien Ok 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 Tú eres responsable, ¿no? De que tantos cerdos asados Le llegan a la gente El sacrificio De esas horas Que tú la puedes tomar Para dormir La coges para meterle una puya A un puerco ¿Qué tú crees? Exacto, exacto No, no, la tomamos aquí Para ponerle la leña A los puercos Para encargar De que estos muchachos Hagan su trabajo bien hecho Y esas cosas Ok De que los puercos Lleguen bien cocidos Y bien terminados A la mesa de cada uno ¿Alguno de esos cerdos Tú le colocas moro? Porque hay una vaina Dicen que le meten No, si lo exigen, sí Ah, ok Si tú exiges un puerco Relleno de moro Se le hace ¿Y el moro cómo se sazona? Por ejemplo, el mismo puerco Lo sazona ¿O hay que condimentarlo? No, no, no Tú haces el moro Hace el puerco Independientemente De cada uno aparte Y luego que ya el puerco está Tú abre el puerco Lo rellena de moro Y cuando tú lo vienes a buscar Ahí lo tienes lleno de moro Estamos en Navidad Tú que te encargas De que ese cerdo Le llegue a cada hogar dominicano Asadito así en la noche ¿Cómo tú vas a pasar tu Navidad En el caso tuyo? Bueno, en el caso mío Ya la Navidad mía es Terminar de entregar los cerdos aquí Ir a la casa Darme un buen baño Dormir hasta el 25 Y el 25 en la tarde Levantarme y salir A compartir con los amigos La familia O sea que tu Navidad Viene siendo el 25 Porque hoy Hoy tú le dedicas este día Para los clientes Para los clientes Exacto No hay tiempo No hay Navidad Para nosotros No hay 24 Hoy para nosotros ¿Tú no crees que eso Es un crimen Coger un cerdo Y pelarlo Y meterle una jodida puya? ¿A ti no te gustaría Que te lo peguen la puya? No, a mí no me gustaría Pero pasa lo siguiente Que si entonces Es bueno Lo que tú me estás diciendo Pero que pasa Entonces tendríamos que dejar De comer carne Tendríamos que empezar A comer vegetales Pero tú le pegas la puya Al puerco ¿A ti no te gustaría Que te apunte con la puya? No, no ¿Te han atentado Con la puya algún día? Gracias ¿Te han intentado Intentado de poner la puya? Al asador que yo tengo ahí Sí, a ese sí le han puesto la puya ¿A él le han puesto la puya? A ese sí le han puesto la puya A mí no ¿Entonces él goza con la puya? Ah, no Es feliz de la vida Es feliz Gracias Seguimos con Cachicha Jumellín en las cámaras El Internacional Mamola Reportando directamente Desde un punto de la ciudad Seguimos rodando Miren cómo está El Internacional Mamola Contentísimo Porque ya tengo mi cerdo asado Para esta noche Para esta cena del 24 Gracias a Dios Gracias también a Cachicha Punto con Cachicha YouTube Por darnos la oportunidad De llevarle todo este contenido Que ustedes ya vieron Cómo se sazona el cerdo Del 24 de esta noche Así que gracias Pasen una feliz Navidad Y un venturoso año nuevo 2020 Cachicha le desea A lo mejor El Internacional en el micrófono Y ahí está El poderoso Jumellín Rodando la cámara Por las calles de Santiago Gracias Yo vengo ahora Déjame completar la vaina Vengo ahora Déjame completar dinero Porque no salí con el dinero completo Espérense Está bien Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Seguro vengo a comprarle ahora Está bien Está bien Te lo voy a dar ahí Sonido deostum Inventu Hutch ce动 Dosan Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora